Hola, ¿qué tal? Muy buenas, aquí Rafa, vuestro youtuber old school de confianza. Muy buenas, gente guapa, gente linda, gente hermosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos llevando la semana? Yo espero que bastante bien. Ahora que me estoy dando cuenta, me falta un detalle, un detalle que es muy importante. Atención. Ahora sí, ahora sí hemos creado el ambiente perfecto para el carnaval, para escuchar musiquita buena y para pasar un buen rato. En el vídeo de hoy os traigo una murga que he descubierto ahora mismo, porque me he puesto a investigar por internet y a ver las cositas. No sé por qué, pero me llama mucho la atención la murga joven. La murga joven es una cosa que me gusta mucho porque durante todo este carnaval, en febrero que hemos estado viendo, hemos estado viendo las clásicas, digamos, y esto, que está muy bien, que lo escucháis y eso. Pero, guillo, la murga joven tiene que abrirse paso, tiene que ir buscando su sitio y esto. Y desde aquí la verdad que me gusta apoyar a estas murgas que están empezando, que bueno, ya tienen una trayectoria, pero quieren seguir evolucionando y mejorando, ¿sabes? He encontrado una murga que me ha llamado la atención, se llama la murga La de Siempre y he encontrado un espectáculo del canal Momocrónicas, ¿vale? Que el canal te lo dejo por ahí abajo por si quieres verlo y suscribirte. Y bueno, he estado viendo ensayos que han hecho, he estado viendo, no sé, muchas cosas chulas y he encontrado este que es un espectáculo completo, pero bueno, vamos a escuchar solamente la introducción, ¿no? La canción del principio. Y si os gusta este vídeo y tiene muchos likes, muchos comentarios y esto, pues bueno, iremos trayendo más cosas de la murga La de Siempre, la murga joven La de Siempre. Así que, nada, ponte cómodo, ponte cómoda, acompáñame y vamos a disfrutar de la murga uruguaya del carnaval de Montevideo con la murga La de Siempre. Voy a pedir nuevamente aplausos, gritos y todo lo que ustedes quieran para recibir en este escenario a murga La de Siempre. Perdona, perdona, un momentito, un momentito, solo es una cosa que os quiero decir y ahora seguimos con el vídeo, ¿vale? Para que no lo sepas, todas las semanas hacemos directo y este mes de junio es un mes especial porque vamos a traer a mujeres que están relacionadas con el carnaval, a murga uruguaya y todo esto. Te dejo por aquí el cartelito para que tú lo veas y sígueme en Instagram que es por donde paso toda la información y todas las cosas. El mes de junio, la mujer en el carnaval de Uruguay. Seguimos con el vídeo, pero bueno, también te puedes suscribir y todas las cosas que se hacen aquí en internet. Venga, hasta luego. ¡Vamos allá! ¡Dice! ¡Despierta la algarabía! ¡Se enciende luz en el barrio! ¡Rutina quedando olvidada! ¡Se puede! ¡En las esquinas! ¡Vive a cantar otra vez! ¡Renodando su canción! ¡Olé! ¡Renodando su voz! ¡Por la ciudad! ¡Perdona, perdona, perdona! ¡Lo tengo escuchado otra vez! ¡Vive a cantar otra vez! ¡Ilgones alzando su voz! ¡El gones alzando su voz! ¡Por la ciudad! ¡Otra vez se vuelve a malpitar! ¡La fiesta! Su libre género hermoso, madre de nuestro ritual Que corre por las venas, su cadencia Que pasando los años, va enamorándote más Que sería un mundo así, tus versos cantándole al sol Cuando ponga la luna, despida a su amada luna De la industria florece un amor, con su barra la presentación Como siempre llevo la de siempre, dale que soy Sentado en el gorrón de la vereda Se asoma del pasado una canción Y ya va calentando la batería Después se va directo al mostrador Mi gente va arrimándose a la puerta Vecina, mi vida va estampada en su piel Voy a ver, canturreando a la vecina Esa que nunca se olvida Que nos brinda su pasión Solamente vos me alegrás el día Me curás el alma de un ventajón Solamente vos Solamente vos Nadie va a que vos Salga mi vida Y mi corazón Solamente vos Solamente vos Que va rumbo en nuestro camino Conquistando luna con su sonar Si de sol juntadas se quedarán Peñas y cantinas protestan Llegar Oigan como se escucha este ritmo andante Suena tan elegante Una marcha camión Hace que nuestra jerga tenga su orquesta Mecla de nueva escuela Y un brindis por fieros Y por los arrabales transitar Y por nuevos mares naufragar Errores y asiatos van quedando atrás De posburga divinas Me vuelvo a enamorar Llego la de siempre cuestionándose lo insierto Que sería mi mundo Sin vos burga no es igual Y mi mundo Mi burga De amigos Salió a cantar Mi mundo Mi burga De amigos Vuelve a cantar Al carnaval Toma ya el salado Que bien la han hecho Madre mía Es que yo no sé Yo no sé por qué le dicen Murga Murga Bueno Murga joven Porque es el Donde cantan y esto Pero nada que envidiarle A las murgas clásicas de siempre Cantan estupendamente Increíble Pues la verdad que Murga la de siempre Me ha sorprendido gratamente Porque los vídeos Que he estado viendo de ellos Y eso Eran como vídeos muy caseros He visto un vídeo Que cantaban Como en una especie De un sitio muy chiquitito Con nada Muy pocas personas 15 o 20 personas Ahí que la habían invitado No sé qué Y la verdad que se escuchaba Muy malamente He grabado con un móvil Y eso Pero me llamó la atención Digo hostia Que curioso Y estuve buscando Y con eso Es que cuando el sonido Es un poquito más profesional Y se escucha un poquito mejor Las voces Como la han hecho Los chavales La verdad que nada Que envidiarle Como decía A las murgas clásicas Que están en el top Ahora mismo Del carnaval Y del concurso oficial Y esto Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Muy gracias siempre Si a ti también te ha gustado Guillo Déjamelo en los comentarios Sobre todo Déjamelo en los comentarios Así que yo con los likes Veo los vídeos Que os gustan más Que os gustan menos Y todo eso Y podemos seguir trayendo Más contenido Más vídeos De murgas joven O de lo que ustedes queráis Déjamelo en los comentarios Que los leo todos Pues lo dicho gente Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Si es así Suscríbete Déjate un like Un comentario bonito Y que nada Que yo soy Rafa Vuestro youtuber All School de confianza Nos vemos en el próximo vídeo Y hasta entonces Sed felices Mua ¡Gracias!